Hola, hoy estamos aquí para hablar de mis desgracias varias, como siempre, porque tengo muchas que contar, ¿vale? Soy un poco circa en la vida. Creo que si me seguís desde hace un poco ya lo sabíais, no es ninguna sorpresa. Pero hoy en concreto os voy a hablar. Es que, a ver, yo soy una persona que se ha dado muchos golpes, en el sentido de me he fracturado unos cuantos huesos, me he hecho esguinces en unos cuantos músculos, pero nada tan grave como lo que os voy a contar ahora, que fue creo que lo más grave que me ha pasado, entre comillas. Y bueno, os vengo a contar la historia del día que casi perdí una pierna, no es clickbait, o sea, va en serio. Ahora veréis por qué. Y para poneros un poco en contexto, os cuento que yo estuve desde los 9 años hasta los 16, yendo a montar a caballo, a hípica, a quitación, como queráis llamarlo. Y aunque es verdad que me caí unas cuantas veces, si habéis montado a caballo alguna vez en vuestra vida, sabéis que caerse no es tan raro, o sea, la gente desde fuera puede verlo como algo súper grave, tal, pero en el fondo no es tanto, o sea, es bastante común. La cosa es que normalmente cuando te caes no te pasa nada súper grave, a no ser que seas yo, que solo me he hecho dos cosas graves yendo en caballo, ¿vale? Esta es una de ellas, esta es la segunda. Otro día ya os contaré la primera y otras... Si os gusta este vídeo también os contaré otras desgracias varias, ¿vale? Y precisamente en el año que cumplí los 15, yo ya había avanzado muchísimo, y empezábamos a hacer excursiones, salíamos del club en el que montábamos, e íbamos por una zona de bosque que había al lado, íbamos siempre con el profesor, pero justo ese día, el día de la desgracia, el profesor no estaba, y dejó a cargo a un chico que creo que tenía, no sé, 6 años más que yo, o sea, tampoco es que fuera muy mayor, tenía 20 y pocos, pues lo dejó a cargo de nosotras y él nos propuso ir a hacer una excursión, ¿vale? Y yo en plan súper motivada tal, hasta que me dijeron qué caballo iba a llevar yo. Y era un caballo que no es que fuera malos, a ver, era muy bonito, pero no solo que fuera bonito, sino que iba muy bien dentro de una pista. Importante. Por si no sois muy expertos en el tema, hay caballos que han criado dentro de una pista de arena, se nota mucho cuando los montas, porque están acostumbrados a saltos, a obstáculos, a cosas así, y cuando los sacas de ahí es verdad que es un poco raro, porque se nota que no están acostumbrados a ir por zonas de campo, por cuestas, por colinas, por cosas así. Y este era muy de pista, y a mí no me hizo mucha gracia, porque además de ser de pista, era un animal muy nervioso, lo había montado unas pocas veces, más o menos sabía cómo se manejaba la cosa, y sabía que no era la mejor opción, o sea, que en cualquier momento se podía ponerme a dar saltos, si no lo cansaba un poco antes. Y siempre que me tocaba montarlo, lo que hacía era darle cuerda en otra pista que teníamos más pequeña, que dar cuerdas, que tú estás en el centro de la pista y con una cuerda larga haces que el caballo corra un poco para que se desfogue, y luego cuando ya estás en clase digamos que no esté tan nervioso, pero ese día no me dieron tiempo para hacer eso, o sea, directamente nos dijeron en 5 minutos nos vamos. Y yo en 5 minutos, entre que le pongo la montura, las bridas, todo, yo me pongo el casco y todo el rollo, obviamente no me daba tiempo a darle cuerda, o sea, estaba con un caballo que no sabía ir por la montaña, porque seamos claros, no sabía, el pobre. Yo que ya estaba un poco nerviosa por la perspectiva, no había tenido tiempo de cansarlo un poco antes de irnos y creo que llevaba varios días sin salir de su cuadra. No podía terminar bien, es que se veía bien, la verdad. Incluso yo me acuerdo que cuando montaba caballo los pantalones que llevaba no tenían bolsillos, y a veces cuando nos íbamos de excursión para llevar el móvil por si pasaba algo, lo que sea, me ponía el móvil como en la cintura del pantalón, ¿sabes? Y justo ese día, es que yo también, tengo un instinto arácnido que pa' qué. Justo ese día yo me dije, guau, ¿qué pasa si me caigo y me cargo el móvil? O sea, no pensé y me hago daño, dije, ¿y si me cargo el móvil qué pasa? Perdón la llana de 15 años, ¿qué quieres que te diga? Y normalmente siempre llevaba el móvil justo en el lado en que me di la hostia, por cierto, y lo dejé por si acaso sea la única buena decisión que tomé ese día, ¿eh? Total, que salimos de excursión, el chico que lo encabezaba todo me dijo que yo me quedara detrás porque todos sabíamos que mi caballo se le iba un poco la perola, ¿sabes? Y básicamente porque si se volvía loco solo me hiciera daño yo, ¿sabes? Suena un poco feo, pero lo entiendo, tiene sentido. El problema es que cuando estuvimos fuera, que era como... ¿cómo explicarlo? Un camino de estos un poco de tierra que está rodeado de árboles, ¿sabes? Que no es muy complicado, pero es verdad que intimida un poco, o sea, caerse ahí porque no sabes hacia dónde podría irse el caballo. Y a mí me da un poco de miedo eso, o sea, caerme, que el caballo se fuera y luego que tuviera que dar yo las explicaciones o nos hiciéramos daño o algo. Me da un poco de miedo. Entonces yo iba nerviosa, los caballos notan muchísimo. Si tú vas nervioso, te lo aseguro, los animales en general lo saben notar enseguida. Y cuando estábamos a una hora del centro hípico al que íbamos, el chico que nos guiaba tuvo la maravillosa idea de ponerse a galopar, o sea, a correr, digamos. A ver, ya habíamos galopado antes y yo notaba que mi caballo intentaba pegarse al de delante para morderlo. Cuando yo intentaba detenerlo, se ponía todavía más nerviosa y empezaba a dar saltos, ¿vale? O sea, que era muy... yo ya estaba muy agobiada, la verdad, solo quería volver, pero tampoco quería arruinarle la excursión a los demás y que tuvieran que acompañarme, así que no les decía nada. Pero justo ahí fue como... es que me acuerdo perfectamente del camino, te lo juro. Era una recta, como os he dicho antes, de camino de tierra y árboles al lado, pero como a 20 metros había una curva y tú ya no veías que había después de la curva, ¿vale? Esto es importante. Pues lo que pasó fue que se pusieron a galopar y yo retuve, pero un segundo, te lo juro, un solo segundo al caballo para que no lo chillera tan rápido, para que no se comiera al de delante y fue en el segundo en que lo sujeté, que él vio que los demás se marchaban y yo lo estaba sujetando, que también fue un fallo muy grave de mi parte, ¿vale? Que empezó a volverse loco, o sea, empezó a dar saltos, pero yo creo... o sea, no era un caballo pequeño precisamente y yo estaba acostumbrada a que un caballo se me desbocara, que diera saltos y tal. Entonces mantuve el equilibrio, me mantuve encima, pero en uno de esos saltos se ve que él, como os he dicho, no estaba acostumbrado a caminos que no fueran de arena, pisó mal, o sea, puso el casco mal o no sé qué puñetas hizo y se cayó de lado. La cosa es que cuando se cayó de lado estaba dando saltos y se arrastró varios metros con todo, todo su peso encima de mí. Sí, dolió bastante. Bueno, de hecho yo no noté el dolor, o sea, me acuerdo de... me acuerdo perfectamente, te lo juro, perfectamente, cada detalle de estar cayéndome al suelo, como si fuera en cámara lenta, te lo juro, de estar cayéndome al suelo, de arrastrarme, de notar que la pierna empezaba a arderme y que el codo, porque encima yo como que me apoyé así en el suelo para no caerme, me quedé con todo esto del guante destrozado, con todo esto de... es que encima era en verano, o sea, fue a principios de junio, iba con manga corta, todo esto lleno de tierra y rasguños y sangre y todo, que todavía no fue muy grave. Claro, el caballo se asustó, se puso de pie otra vez y se fue corriendo. Y yo, claro, el subidón de adrenalina a veces hace que no notemos el dolor inmediatamente, o sea, la adrenalina como que nos protege, por decirlo así, para alejarnos del peligro antes de empezar a sentir dolor. Y yo me acuerdo que me puse de pie, o sea, yo me puse de pie y notaba que tenía una pierna un poco tonta, pero tampoco bajé la vista, porque estaba mirando el caballo en plan, por Dios, no te vayas corriendo, no me dejes aquí, que me van a matar, o sea, yo pensando que me iban a matar si el caballo se escapaba, y me puse a gritar, esperadme, esperadme, porque los demás se habían ido por la curva esa que os he dicho antes y no los veía, solo vi al caballo corriendo detrás de ellos y yo en plan, bueno, hasta aquí ha llegado mi historia, me voy a morir aquí, me voy a hacer salvaje y voy a hacer fuego con dos piedritas, y voy a tener que cazar animalitos inocentes para poder sobrevivir, total, que mientras estaba creando mi propio mundo interior, de que me convertiría en una salvaje para sobrevivir, ella, dramática, ¿sabes? Veo que los demás vuelven y claro, se encontraron el percal del caballo por ahí suelto comiendo hierba como si nada, y yo, que me había vuelto a sentar en el suelo porque os digo que notaba una pierna un poco rara, y estaba ahí sentada, pero tal que así, os lo juro. Ahí cabreada en plan, os lo dije, que no me dejarais salir así, que me dejarais un rato para darle cuerda y cansarlo, y nadie me hizo caso, o sea, yo estaba con eso, yo estaba cabreada con eso, pero cuando se acercaron, sobre todo cuando se acercó el chico que nos guiaba, vi que estaba con cara un poco rara y que me miraba en plan... ¿Sabes? Un poco asustada yo pensando, ¿y hasta qué le pasa? Igual estoy llena de tierra o algo, no sé. Y lo mejor de todo, es que fue muy bueno, tío. En ese momento no me hizo mucha gracia, pero ahora me hace mucha gracia, la verdad. Que se me acercó, se quedó mirándome desde encima del caballo y me dice, muy serio, no sé si te has enterado, pero te has caído. Gracias por avisarme, no llegas a decírmelo y no me entero, ¿eh? A ver, el pobre estaba nervioso, o sea, no tenía mucha experiencia, se le había caído una chica, en fin, es normal, ¿no? O sea, tampoco vamos a juzgarlo. Bueno, otra de mis compañeras como, o no sé si fue él, bueno, alguien fue a por el caballo y lo trajo, pero lo peor es que yo estaba sentada en el suelo y nadie se bajó de su caballo, o sea, todos me miraban desde encima de los suyos en plan, hoy pobrecita, pero nadie hizo nada, hasta que por fin la chica que tenía un año menos que yo, se bajó de su caballo, menos mal, la única, el rencor ahí latente. Pues ella sí que se bajó del caballo, se me acercó, y encima me acuerdo de que ella iba con una camiseta blanca porque luego tenía un torneo de voleibol o algo así. Se arriesgó, entre comillas, a mancharse todo el uniforme porque yo estaba toda ensangrentada y se acercó a mí como que puso una rodilla en el suelo y me dice, a ver, muéstrame el brazo. Y yo le hago así y ahí fue cuando me di cuenta, espera, creo que puedo enseñaros la cicatriz. En cámara no se ve mucho, o sea, solo se ve este trozo, pero realmente llega hasta aquí, es bastante grande y es que básicamente lo que pasó es que cuando estaba cayendo, o sea, cuando me estaba arrastrando, una piedra pequeña, porque era bastante pequeña, se me clavó aquí, o sea, se hundió aquí y cuando me arrastré, se llevó con ella toda la piel hasta llegar casi a medio brazo y estaba sangrando por eso, ¿vale? Perdón, estoy siendo un poco gráfica, pero es para que me entendáis. Entonces, la piedra se me había quedado encasillada aquí arriba y ella como... O sea, yo estaba con el brazo así y la veía a ella en plan intentando acercarse, pero como que le daba asco y le daba miedo que me doliera o algo. Pero yo os digo que en ese momento no sentía nada de dolor, o sea, estaba súper bien, bueno, súper bien, estaba asustada, pero no me dolía nada. Y entonces yo, súper lista ella, súper enfermera, pongo los dedos así y hago... Y la piedra, en la cara de la pobre chica, en fin. Todo el mundo empezó a mirarme en la pierna y en plan, ¿pero qué me pasa en esta pierna que casi no la noto? O sea, a mí no me dolía, pero es verdad que casi no la notaba. Y miré para abajo y ahí fue cuando me di cuenta que se me había rasgado todo el pantalón de, digamos, todo el cuádrices, por decirlo así. Y estaba, o sea, me estaba cubriendo la herida, pero se veía todo lleno de tierra y lleno de sangre. Y yo decía, madre mía, ¿cómo me he rasgado? Yo, inocente, ¿sabes? Y ahí fue cuando me quité la... digamos, el trozo de tela que estaba encima y ya vi que lo tenía... Bueno, no voy a ser muy gráfica, pero sí, bastante grave. O sea, se notaba que estaba hundido y que... o sea... Bueno, no, es que no quiero ser muy gráfica, ¿vale? Por si hay alguien que sea sensible a esto, pero vamos, muy desagradable. Solo te digo que la niña que tenía un año menos que yo estuvo a punto de vomitar. Y lo peor es que a mí no me dolía. Y claro, estábamos ahí un poco en el sentido de... Estamos a una hora de camino del club. ¿Qué hacemos? Nadie ha traído el móvil, nadie ha traído nada. ¿Qué hacemos? O sea, un poco crisis, ¿no? Y ahí fue cuando el chico que nos había traído llevaba el caballo del profesor, que es, entre comillas, el más tranquilo, el más domado y todo eso. Y me dijo, mira, si quieres, súbete tú a este y yo volveré montado en el que llevabas tú, ¿sabes? Por si te da miedo. Y yo le dije que no, que quería volver a montarme en el mío y volver con él. Porque además, el caballo que yo llevaba no se hizo nada, se hizo un rasguño. Y ya está. Total, que volví a subirme a mi caballo y una hora encima del caballo, volviendo... Obviamente no volvieron a trotar ni nada, todo el mundo fue a paso y tal. Pero ahí sí que empecé a notar el dolor, ¿sabes? O sea, fue como muy poco a poco. En el sentido de, mientras yo me iba calmando un poco, fue cuando empecé a notar... Es que al principio no fue dolor, fue más que no podía mover los dedos del pie. Los estribos son donde pones los pies cuando vas montando a caballo, ¿sabes? Esas cosas que son de esta forma. Pues tenía la pierna buena metida en el estribo, pero la mala no podía meterla porque no podía doblar la pierna y llegar ahí. O sea, como que me costaba mucho. Luego empecé a notar que me cosquillaba la pierna entera. O sea, que como cuando te sientas encima de una pierna durante mucho rato y se te queda dormida. Pues una sensación muy parecida, que es un poco desagradable, pero no es dolorosa. Y luego fue cuando ya estábamos a 10 minutos o algo así, que empezó a doler. Y cuando digo doler, creo que no puedo explicar porque me he dado muchas hostias en mi vida. Me he hecho muchos piercings, muy dolorosos además algunos. O sea, más o menos conozco los grados de dolor que sé soportar. Nunca en mi vida me he quejado del dolor de algo. Os lo aseguro, en plan, no me he quejado a nivel no puedo soportar esto. Nunca he llorado de dolor con nada, con nada, nada, nada. Os lo juro, no estoy tirándome el pisto, o sea, de verdad que os lo digo. Cualquier persona que me conozca lo sabe, especialmente mis padres y tal. Luego entenderéis por qué os cuento esto, es importante. Y cuando os digo que ese día, o sea, cuando estábamos a 10 minutos de llegar ahí, tenía los ojos llenos de lágrimas de lo que me estaba doliendo, es porque dolía, ¿eh? No os lo podéis imaginar, pero un dolor. O sea, solo te digo que me olvidé totalmente del brazo, o sea, ni me daba absolutamente igual, porque solo podía pensar en lo que me dolía la puñetera pierna. Llegamos ahí, me hicieron sentarme, o sea, creo que llamaron a mis padres o algo, no sé, es que no me acuerdo muy bien de todo eso, o sea, ya estaba un poco mareada y tal. Me hicieron sentarme en el bar del club, la dueña como que me limpió un poco la herida. Nadie hizo un alemán de llamar a una ambulancia o algo, supongo que pensaron que no era tan grave. Pero bueno, yo estaba como, o sea, yo intentaba como parecer tranquila para que la gente no entrara en pánico, pero por dentro estaba gritando, te lo aseguro. Y luego ya llegó mi padre, me acompañó el coche y él en coche me llevó al hospital del pueblo donde vivimos. Bueno, del pueblo de al lado, pero que están nuestros pueblos pegados entonces como si fuera el hospital de donde vivimos, ¿no? Ahí me hicieron sentarme en la sala de espera. Yo ya estaba un poquito hasta el orto de la vida, ¿sabéis? O sea, solo quería que me quitaran el dolor de una vez. En la sala de espera todo el mundo estaba en plan, ah, una herida de moto y yo, pues no. Pues no, peor, un caballo de 200 kilos, ¿sabéis? Pero bueno. Y entonces por fin, por fin, después de, creo que fue una hora o algo así, algo súper exagerado, que puede sonar poco, una hora, pero te aseguro que cuando estás sufriendo una hora es un horror. Y bueno, por fin me dejaron pasar a una salita, que me miraron la pierna y tal, no me hicieron ni una radiografía ni nada. Y lo peor es que me tocó, es que tampoco quiero juzgarla porque yo la vi que estaba muy nerviosa. Una chica súper jovencita que se ve que acababa de entrar, que estaba en prácticas y nunca había atendido algo, entre comillas, tan grave. O sea, lo máximo supongo que había sido poner un puntito o dos o cosas así, ¿no? Y bueno, como la jefa, digamos, vio que estaba nerviosa, le dijo que se encargará de mi brazo, que ella se encargaría de mi pierna. Entonces salió de la habitación, me dejó con la enfermera en prácticas, y ella, yo la vi que estaba un poco perdida, le puse el brazo así para que pudiera hacerme lo que fuera que quería hacerme, y me dijo, bueno, te lo tengo que limpiar, tal, fue bastante suave, o sea, no me dolió nada. Y luego se me quedó mirando un poco y me dice, a ver, tengo que ponerte seis puntos, ¿vale? Y en plan, vale, no es la primera vez que me ponen puntos, no te preocupes. Y me dice, si quieres, puedo ponerte anestesia. Le dije, mira, si quieres, pónmela, o sea, fue un poco, haz lo que quieras. Y ella entendió que sí. Total, estaba con el brazo así y empezó a pincharme, no sé si era aquí o aquí, bueno, uno de los dos sitios, y yo notaba los pinchazos en la piel, hinchada, dolorida, ¿sabes? Y estaba ahí, cagándome en todo, perdón por decirlo así, pero es que es verdad. Y además que no la ponía bien, o sea, seguía sintiendo todo el brazo, no había un puñetero punto del brazo que no sintiera. Y ella me decía, ya está, y yo, no, y seguía poniendo. Y al final le dije, mira, ya está, no siento nada. No era verdad, pero era para que me pusiera los puntos y me dejara irme, porque ella estaba sufriendo demasiado. Me sentía un poco como un cerdo en un matadero, ¿sabes? Y bueno, me puso los puntos, sinceramente me dio un poco igual, ya creo que ni me dolió. Luego vino la enfermera, me limpió la herida de la pierna, me puso como una venda rara y me dice, bueno, ponte este gel cada no sé cuántas horas, es solo una quemadura, no pasa nada. Y yo en plan, ¿en serio? ¿Es solo una quemadura? ¿Y duele tanto? Me decía, sí, sí, no pasa nada, no te preocupes. Y yo mirándola en plan, pero no me vas a hacer una radiografía, no sé, no, me vas a hacer algo. No hace falta, se nota que es solo una quemadura, vuelve a casa, verás que mañana ya no te duele. Y yo en plan, bueno, pues nada, sí me lo dice un médico. Volví con mi padre, que me estaba esperando en la sala de espera, nos subimos al coche, y mientras estábamos yendo a casa, yo de verdad notaba un dolor. Y yo decía, papá, es que me sigue doliendo. Y me decía, bueno, pero el médico te ha dicho esto. Y yo, pero es que me sigue doliendo mucho, de verdad. Y él como que ya empecé a hacerle dudar, ¿sabes? Que me miraba así de reojo en plan, a ver si es algo peor, ¿sabes? Porque claro, cuando te dice un médico no es nada, o sea, tú le das el crédito porque es médico, no se sabe más que tú. Pero es que de verdad que me seguía doliendo un montón. Y ahí me dijo, a ver, ¿quieres que volvamos? Y yo le dije, es que no lo sé, porque es que me va a decir lo mismo, me va a decir que estoy exagerando, que no es nada. Pero es que no puedo mover la pierna, o sea, es que no podía mover nada de la pierna. No me había quitado las botas de montar, ni los pantalones, ni nada. Y te juro que tenía la pierna como si la tuviera inmovilizado, o sea, como si fuera algo ajeno a mi cuerpo. No podía mover nada. Y entonces mi padre me miró y me dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a irnos a Palma, que es la ciudad grande de Mallorca, donde están los hospitales grandes, y a ver qué nos dicen ahí. Fuimos ahí y yo pensaba, verás, como tengo que esperar otra vez una puñetera hora para que alguien me atienda y luego me digan que soy una exagerada y que realmente no es nada. Pues no pasó eso. De hecho, llegamos, la enfermera te da el papelito ese para que le digas quién eres, que te pasa, todo esto. Y luego me acuerdo perfectamente de que la enfermera que estaba en recepción, es que, a ver, estaba la chica de recepción y una enfermera hablando con ella. Y la enfermera como que me miró de reojo y me dice, has montado a caballo, ¿no? Porque mi hija también lo hace, tiene esa ropa. Y de repente se me queda mirando la pierna y me dice, ¿pero qué te ha pasado? Yo le digo, pues he tenido un accidente con un caballo, he ido al hospital pequeño de mi pueblo y me han dicho que no es nada, que solo tengo un rasguño, una quemadura de como si me hubiera caído el asfalto, cosas así. Y yo le vi que estaba como muy pálida y de repente se gira hacia la de recepción y dice, a ver, dile a este, no sé quién, que la atienda ahora. Mi padrillo mirándonos en plan ya está que le ha dado. Total, me hicieron esperar dos minutos, diciéndote mucho tiempo, vino un tío con una camilla, o sea, un auxiliar creo que se llama, con una camilla, no una silla de ruedas, una camilla, me hicieron tumbarme todo el mundo mirándome yo ahí, roja, en plan, por Dios, que tampoco me estoy muriendo. Me llevaron a una sala, me hicieron a... me quitaron todo lo que me habían puesto, pero todo, y yo veía que había como mucha gente en la sala haciendo todo muy rápido y no entendía nada, ¿vale? Me hicieron sentarme para hacerme una radiografía, de hecho creo que me hicieron cuatro o cinco en cinco salas distintas o no sé qué, en plan, mucho rato haciendo eso. Todo el rato me preguntaban, ¿puedes mover los dedos de los pies? Y yo les decía que un poquito sí, pero en general la pierna no la podía mover porque me dolía mucho. Y entonces me llevaron a una sala aparte, me quitaron las botas de montar, me quitaron los calcetines y todo, y yo, bueno, y mi padre y yo nos quedamos mirando que tenía como desde más o menos la rodilla hacia abajo la pierna que se me estaba poniendo azul. Y yo me quedé con cara de, ¿pero esto qué es? La enfermera empezó, o sea, no sé si la enfermera o doctora, es que tengo recuerdos muy confusos de ese momento, la verdad. Seguro que me estoy dejando muchos detalles, pero es que estaba tan nerviosa y me dolía tanto que no estaba precisamente por la labor de memorizar lo que me estaban haciendo, ¿vale? Lo siento, pero es verdad. La enfermera empezó a decirme que los de mi pueblo eran unos irresponsables, que cómo me habían dejado así, que no sé qué, bueno, empezó a insultar a medio mundo. Bueno, yo vi que hablaban con mi padre, mi padre en plan, que me acuerdo, mi padre es una persona muy, que aunque se esté acabando el mundo, como que hace bromas para que tú no te asustes tanto, digamos. Y mi padre estaba pálido, o sea, pálido y asustado, y yo nunca lo había visto así, y yo empecé a asustarme, o sea, decía, ¿pero qué está pasando? Y bueno, no sé qué más me hicieron, pruebas, tal, estuve creo que, si no fue toda la noche, fue una gran parte de la noche ahí que me estaban atentiendo, y al final me dijeron que había tenido no sé qué, es que no me acuerdo del nombre, o sea, total, que me dijeron que lo que había pasado no era una quemadura normal, porque básicamente el peso del caballo me había hundido el hueso, y el hueso había aplastado el músculo, entonces, como había aplastado el músculo, la sangre había dejado de pasar correctamente hacia abajo, o eso entendí, ¿vale? Sé que me lo explicaron mucho mejor, que tiene un nombre, si alguien que se entere un poco del tema está viendo este vídeo, que me lo diga en comentarios, porque sé que si veo el nombre me voy a acordar enseguida, pero vamos, que esa era como la idea un poco general, y que como dejara pasar unas horas más, podía perder la pierna entera. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, ¿tú te imaginas que llego a perder la pierna por la negligencia de una persona que me dijo que solo era un rasguño? Mientras yo le decía, ¿en serio que me duele muchísimo? Por favor, hazme una radiografía, y no me hacía caso. O sea, ¿habría podido ponerle una denuncia? ¡Qué flipas, eh! Y bueno, al final me inmovilizaron la pierna, tuve una intervención, no llegó a ser operación, no sé cómo se llama. Me ofrecieron operarme, pero me dijeron que todavía no era estrictamente necesario, que podían intervenir, intentar arreglarlo como estaba, y luego si pasaba una semana y veía que seguía yendo mal, operarme para ver si mejoraba y tal. Al final no hizo falta, no pasé por criófano. Y bueno, me hicieron esa intervención, me inmovilizaron la pierna, y la bromita de la caída con el caballo significó más de 7 meses de pierna inmovilizada, luego medio año de rehabilitación, una cicatriz que a día de hoy sigo llevando tanto en el brazo, que en lo del brazo no fue nada, solo fueron los puntos y ya está, como en la pierna, que bueno, es que llevo pantalones largos, pero ya os pondré una foto o algo. Y lo peor de todo fue que cuando terminé todo, o sea, cuando más o menos me recuperé, cuando volví a usar la pierna me dijeron que podía volver a hacer ejercicio y tal. Volví al centro de equitación, intenté montar a caballo unas cuantas veces, pero esa pierna se me cansaba enseguida, me empezaba a doler. Hablé con él de rehabilitación y me dijo, a ver cariño, no esperes volver a tener la movilidad que tenías antes, no es imposible. Entonces yo intenté seguir haciendo ejercicio y tal, pero al final me di cuenta de que total no podía seguirle el ritmo a los demás. Y además que durante esos meses que estuve fuera, como que hubo unos cuantos cambios en ese club con la gente, digamos. Empezó a ir un grupo de personas que no me gustaba mucho, no hablé mucho con ellos nunca. Solo te digo que me llamaban exagerada por todavía llevar la pierna inmovilizada y en plan, señor, que casi la he perdido, déjame en paz. O como que se reían de que me hubiera caído, cosas así. Entonces ya no lo sentía muy agradable. Y al verano siguiente, así a un año después, el día que cumplí los 16, que fue exactamente ese día además, me fui y no he vuelto a montar a caballo desde entonces. Solo una o dos veces, pero en plan paseos cortos para ver qué tal me iba, pero ya no era lo mismo, ¿sabes? Entonces lo dejé definitivamente y la verdad es que creo que no he vuelto a ese club nunca. Tengo muy buenos recuerdos de ahí, hay gente muy simpática que creo que sigue yendo. Todavía conservo algunos amigos, pero no sé, ya no he ido, la verdad. No sé por qué, supongo que porque tampoco ha surgido la ocasión ni nada. A día de hoy, lo que me gusta hacer para ejercicio es ir a caminar por la montaña. Me gusta mucho hacer excursiones y tal, pero es verdad que según qué excursiones, sí sé que va a haber muchos escalones o cosas así, tengo que llevar una rodillera ortopédica, porque si no, no me va bien. O si es una zona muy plana, igual puedo ir sin rodillera, pero tengo que pararme a descansar unas cuantas veces porque empiezo a dolerme, ¿sabes? Cosas así. No es que te impidan la vida, pero es verdad que, o sea, tienes secuelas para el resto de tu vida. Para mí han pasado, fue cuando tenía 15 años, han pasado casi 6 años. O sea, este verano era 6 años y mírame, todavía sigo teniendo la marca, todavía sigo teniendo secuelas en el sentido de que no me funciona tan bien la pierna como antes. No sé, o sea, la elección que podemos sacar de esto es que tengáis cuidado. Un golpe que puede parecer una tontería puede llegar a ser muy grave, así que no... Si no veis algo súper claro, sobre todo si son cosas tipo esto de montar a caballo, hacer, yo qué sé si os gusta ir en moto, ir por terrenos súper peligrosos o difíciles o cosas así, o cualquier otro ejemplo que se os pueda ocurrir, tened cuidado si lo hacéis llevar la protección necesaria, porque de verdad que es que es eso, le damos muy poca importancia a nuestra propia seguridad y luego nos podemos arrepentir mucho de ello. O sea, si yo ese día que no lo veía claro desde el principio, porque es que no lo vi claro y yo sabía que podía pasar algo malo, hubiera decidido quedarme en el club y que se rieran los demás lo que quisieran, en plan, esta que tiene miedo no se quedara, igual, que se rieran lo que quisieran. No me habría pasado esto, ¿sabes? Tened mucho cuidado, no quiero decir que no hagáis nada por miedo o por cosas así, pero cuidaos mucho, de verdad, no seáis tontos como yo lo fui ese día, poned siempre vuestra seguridad por delante, ¿vale? Y esta es la maravillosa historia de cómo casi perdí una pierna, os he dicho que no era clickbait, de verdad estuve a punto. Por suerte no he tenido que volver al hospital de nuevo, toco madera por si acaso, por nada así de grave, o sea, por alguna tontería sí que he tenido que volver, bueno, tontería entre comillas, pero eso, que nunca me ha pasado nada así de grave otra vez, espero que no me vuelva a pasar nunca, pero sí que tengo otras historias de otras castañas que me he pegado, así que si queréis oírlas o si os ha gustado esta no olvidéis darme un bonito me gusta, suscribiros al canal si es que todavía no lo estáis, sé que la mayoría lo estáis, estoy muy orgullosa de eso, en plan, ¿por qué puedo verlo en las estadísticas y tal? Y contadme aquí abajo si vosotros también tenéis anécdotas de algún golpe que os hayáis dado o cosas así, aunque no sea tan grave, a ver, espero que no tengáis anécdotas así muy graves, pero no sé, para que todos lo leamos y no sea yo aquí la única tonta que cuenta sus desgracias, ¿vale? Y nada más, espero que al menos os hayáis reído con esta anécdota, porque en el fondo es un poco graciosa. Nos vemos muy pronto, Hasta luego.